¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me presentan las primeras Big Bands infantiles y juveniles Cuando regreso a México me entero que no teníamos ninguna Tenemos muchas orquestas sinfónicas, muchas bandas sinfónicas Pero no teníamos una Big Band Entonces me hago yo a la tarea de crear la primera Big Band infantil y juvenil Que va desde niños de 7 años hasta jóvenes de actualmente 19 años de edad Maestro, ¿cómo es que es el proceso para generar que los niños o jóvenes se acerquen a este estilo musical, a esta corriente, el jazz? Bueno, una de las primeras cosas que hice para acercarlos fue mostrarles que ellos crecieron escuchando jazz como nosotros Claro O sea, todos conocemos la Pantera Rosa, hemos escuchado de los Aristogatos Todas las películas animadas y todas las caricaturas tienen muchísimo jazz Entonces fue realmente muy fácil Solo había que decirles que todo lo que han escuchado durante la infancia ha sido jazz Maestro, ¿tu experiencia qué te dicta? ¿Por qué es importante la música en el ser humano? Bueno, todas las artes nos sensibilizan mucho más En el caso de la música comenzamos a hacer mejor sinapsis Por lo cual tenemos mejores seres humanos, mucho más conscientes, mucho más tolerantes, responsables Con mucho más disciplina y orden Maestro, muchas felicidades y bienvenido a Taxco de Larcón Muchísimas gracias Él es el maestro Pavel Oaria y a continuación vamos a escuchar lo interesante de Big Bang ¡Gracias! 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 ¡Gracias!